Hola, hola mis amores, ¿qué tal están? En el día de hoy estoy acompañada de nada más y nada menos que de mi mamá y vamos a estar haciendo 20 preguntas de cubanía. ¿Ustedes 100% cubanos? 100% 100% cubanas somos las dos. Vamos a ver qué tanto lo somos y qué tanto sabemos de nuestra cultura, de nuestros dicharachos a través de estas 20 preguntas que encontré en internet. Mi mamá no sabe qué dicen o de qué se tratan estas preguntas, así que voy a comenzar. ¿De dónde son los cantantes y dónde cantan? ¿De dónde son los cantantes? Son de La Loma. ¿Y dónde cantan? En el llamo. Son de La Loma y cantan en llamo. Bueno, aquí tengo, aquí tengo, miren a quien tengo por aquí, en la camita, a la cosita que está jugando, así que van a estar oyendo durante todo el video, el muñequito de mi bebé. ¿Quién iba a Prado y Neptuno? La engañadora. La engañadora. Por Prado y Neptuno. Y una chiquita. Bueno, hasta ahora yo, chicos, me la sé. Cuando no me la sepa, les diré, porque también son nuevas para mí. ¿Qué le pasó a Chucumbele? ¿Qué le pasó a Chucumbele? No, no, no. ¿De dónde sabe? No, no sé. Como esta pregunta, ¿dónde la sabemos? Estuve googleando y dice, el mismito se mató como Chucumbele. En los años 50 y 60, era común decir, cuando alguien metía las patas o le pasaba algo, se mató como Chucumbele. Ni idea, esto por primera vez que lo oigo. ¿Tú no habías oído antes, mami? Pero Chucumbele se me suena, pero no suena. Exacto, Chucumbele no suena, pero la letra de la canción no despeja de dudas, pues no alude en sí al hecho del suicidio. Pero sin embargo, reza que Chucumbele, que ya estaba aburrido de sufrir, el mismito se mató. Esta es la historia. Bueno, quedó así esta frase, este dicharacho. Vamos con la cuarta. ¿A qué hora suena el cañonazo de La Habana? Esto está fácil. A las 9 de la noche. ¿De dónde era el caballero? ¡Uh, fácil! ¿El caballero de París? Tic, 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 de París. Exactamente. ¿Voló como quién? Matías Pérez. ¿A qué hora mataron a Lola? A las 3 de la tarde. Esa, mira, yo pasé un susto. Un susto no, yo pasé una con esa pregunta. Yo nunca supe. Era a las 3. ¿Pero y por qué? Era a las 3 de la tarde cuando mataron a Lola. ¿Eso? Hay una canción. ¿Eso es una canción? Sí. Yo nunca la había oído. Y mira que yo he hecho videos en el canal de este tipo de contenido, ¿no? Y cada vez que me preguntaba, ¿a qué hora mataron a Lola? Yo, ajá, ni idea. ¿Qué quieres que te traiga si voy al cobre? Una virgencita de la caridad. ¿Pero eso es otra canción? Cuando vas al cobre, quiero que me traigas una virgencita de la caridad. Ah, ok. Mira, esa yo no me la sabía. Esta sí. ¿De quiénes son los tamalitos? De Olga. Candela al jarro. ¿Pero hasta cuándo? ¿Cuándo? Ni idea. Candela al jarro. Dale candela al jarro. Hasta que se queme. Hasta que queme, ¿no? Hasta que reviente. O hasta que reviente. Bueno, yo no sé. Esa sí ni idea. Bueno, si ustedes saben de esa, déjenlo saber por los comentarios, porque no hay que llorar, que la vida es un... No te puedo creer que tú no te sepas esa. No hay que llorar. Que la vida es un... Pum, pum, pum. Ay, no hay que llorar. Mami, la vida es un carnaval. Ay, no hay que llorar. Que la vida es un carnaval. Y las penas se van bailando. Oh, oh, oh. Ay. Otra preguntita que tengo por aquí. La número 12. La dicha del feo. ¿Quién la desea? Los bonitos. Los bonitos. Esta es una frase, la verdad. Mira, hay que estar arriba de qué? De la bola. Hay que estar arriba de la bola, arriba de la bola, arriba de la bola. Estás detrás del palo y cogiendo qué cosa. Esta frase se usa cuando la persona no se entera. Por ejemplo, hay un chisme y la persona no se entera. Estás detrás del palo. Estás detrás del palo y pidiendo el último. Ah, no. Ah, no. Bueno, por lo menos yo siempre decía sí. El completo no lo sabía. ¿Tú no sabías el completo? No sé. Estás detrás del palo, pero no es nada. Y pidiendo el último, caballero. Frase cubana típica. ¿Quién se tiene que... Ah, no. ¿Qué se tiene que comprar, Catalina? Un guayo. ¿Un guayo? Mira, Catalina, que se como un guayo. Ay, yo pensaba que era una bicicleta. No. Es una canción, un guayo. Un guayo. Ah, bueno. Para salir la yuca seca, que se... Ah. Pero yo pensaba que era lo de la bicicleta, porque no es una frase que dice, la bicicleta de Catalina. No, no, no. Es un guayo, un guayo. Ah, bueno. Usted es la cubanísima. Y Juana es la cubana. Mira, se le pega la frase. ¿Qué quiere arroz con leche? Arroz con leche. ¿Se quiere casar? ¿No? Sí. Ah, a ver, de arroz con leche se quiere casar. ¿Se quiere casar, mami? La canción dice, arroz con leche se quiere casar. Se quiere casar. Simple. ¿Cómo se quedó el gallo de Morón? Simple y cacariana. Simple y cacariana. ¿Qué toman todos los negros? Café. Café. Yo no. A mí no me gusta el café. ¿Y a ti? Tampoco. Tampoco. Así que no todos, algunos. ¿A quién le dio Borondongo? ¿Eh? ¿Qué es eso? ¿A quién le dio Borondongo? ¿A quién le dio Borondongo? Entonces fue a Borondongo. No. Borondongo tiene que haberle dado a Buchinanga. Porque es un trajalengua. ¿Y tú la cantabas Celia Cruz? Sí, tú la cantabas. Y la última preguntita. ¿Quién tiene la culpa de todo? ¿Eh? ¿Quién tiene la culpa de todo? Ni idea. ¿Quién tiene la culpa de todo? Cubanos que nos están viendo, por favor, déjenos saber en los comentarios. Ni idea. ¿Confirmado que ni idea? Ni Borio, no es. ¿Quién tiene la culpa de todo? No, no puedo decir. ¿Quién tiene? Aquí todavía estamos pensando en quién tiene la culpa de todo. Déjenos saber por los comentarios, porque la verdad que nos quedamos sin palabras. Mis amores, este videíto. Uh, it's my mother. Ahora sí se cayó el muñequito. Mis amores, hasta aquí les vamos a dejar este videíto. Espero se la hayan disfrutado y que hayan recordado muchas frases típicas cubanas. Que sabemos que cuando pasamos mucho tiempo sin oírlas, pues sencillamente se va al baúl de los recuerdos de nuestro cerebro. Y no es hasta que volvemos a oírlas o nos las refrescan que decimos, wow, de verdad, mira esta frase desde cuando no la oía. Espero se hayan disfrutado de este videíto. A mí. ¿Me recordaste alguna frase de alguna otra que quieras decir aquí en el canal que venga con la situación? No, Nora, no tengo ninguna así en la mente. Chao pescado, hasta la vuelta picadilla. Esa nos pega. Chao pescado. Así mismo. Caballero, este muñeco no se calla. Un beso grande y nos vemos en el próximo videíto. ¡Chau! 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 ¡Chau!